hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu. antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos inicio si la turcoglu se ha convertido recientemente en uno de los nombres más comentados en el mundo de la televisión turcoglu que siempre está en la agenda tanto con su vida privada como con sus éxitos en su carrera como actor hizo confesiones sinceras en una entrevista que concedió recientemente al describir sus dificultades y luchas personales el actor dijo cómo puedo olvidar lo que me hicieron atrajo la atención de sus fans y del mundo de las revistas diciendo quién es sila turcoglu si la turcoglu es una actriz exitosa que ha ganado un lugar importante en el mundo de la televisión a pesar de su corta edad nacido en 2000 turcoglu nació y creció en ismir si la que estuvo interesada en la actuación desde temprana edad ascendió rápidamente gracias a su talento y determinación en este campo el actor que actuó por primera vez en obras de teatro de aficionados durante sus años de escuela secundaria comenzó su carrera como actor profesional durante su educación universitaria turcoglu ganó una amplia base de seguidores especialmente con su actuación en series de drama romántico la actriz que llamó la atención tanto por su belleza como por su talento se convirtió en poco tiempo en uno de los nombres indispensables del mundo de la televisión detalles de la entrevista en su última entrevista sila turcoglu habló por primera vez con tanta franqueza sobre los aspectos desconocidos de su vida y de las dificultades que experimentó uno de los puntos más llamativos de la entrevista fueron las traiciones y decepciones que vivió el actor en el pasado turcoglu como puedo olvidar lo que me hicieron manifestó que aún no puede olvidar las dolorosas experiencias que vivió en el pasado traición y decepciones y la turcoglu se mostró muy emotiva en su entrevista mientras hablaba de uno de los períodos más difíciles de su vida como puedo olvidar lo que me hiciste el actor que no pudo contener las lágrimas conmovió profundamente a sus fans dijo que en el pasado fue traicionado por algunas personas en las que confiaba mucho y que esta situación lo hirió profundamente turcoglu dijo elegí confiar en las personas toda mi vida sin embargo desafortunadamente hubo personas que abusaron de esta confianza yo lo fui traicionado por las personas más cercanas a mí fue muy difícil superar esta situación como puedo olvidar lo que me hiciste expresó su profunda decepción diciendo dificultades en su carrera si la turcoglu afirmó que hubo una gran lucha detrás del éxito del éxito de su carrera dijo que encontró muchas dificultades en los primeros años de su carrera como actor e hizo un gran esfuerzo para superarlas siempre soñé con actuar sin embargo tuve que trabajar duro para realizar este sueño las dificultades que encontré nunca me desanimaron al contrario me hicieron más fuerte turcoglu afirmó que encontró muchas críticas negativas en los primeros años de su carrera y que estas críticas lo entristecían de vez en cuando sin embargo afirmó que evalúa estas críticas de manera constructiva y las ve como una oportunidad para superarse cuando recibí críticas negativas aunque me entristecieran nunca me rendí al contrario veía esas críticas como una fuente de motivación para seguir superándome dicho luchas en su vida privada si la turcoglu también se refirió a las dificultades en su vida privada en su entrevista manifestó que algunos desacuerdos que tuvo con su familia lo afectaron profundamente y que esta situación en ocasión en ocasiones repercutió en su carrera algunos desacuerdos que tuve con mi familia afectaron negativamente mi carrera y mi vida privada sin embargo siempre encontré una manera de superar estas situaciones hice mucho esfuerzo para resolver los problemas entre mi familia y yo dijo relaciones familiares y la turcoglu afirmó que siempre prioriza las relaciones con su familia y que su apoyo es muy importante para ella sin embargo afirmó que los desacuerdos de vez en cuando lo ponen a prueba mi familia es la parte más importante de mi vida su apoyo siempre ha sido muy importante para mí sin embargo los desacuerdos que teníamos de vez en cuando me obligaban hice mucho esfuerzo para superar estas situaciones huellas de traiciones el actor afirmó que las traiciones que vivió en su vida privada también lo afectaron profundamente fui traicionado por personas en las que confiaba en mi vida esta situación me dolió profundamente cómo puedo olvidar lo que me hicieron las cicatrices de estas traiciones todavía están conmigo dicho turcoglu afirmó que estas traiciones la hicieron una persona más fuerte y que aprendió de estas experiencias planes futuros y la turcoglu también compartió sus planes para el futuro en su entrevista afirmó que continuará concentrándose en su carrera y conocerá a sus fans con nuevos proyectos seguiré concentrándome en mi carrera no puedo esperar a encontrarme con mis fans con nuevos proyectos siempre intentaré hacerlo lo mejor que pueda dijo nuevos proyectos el actor se mostró muy emocionado al hablar de los proyectos en los que planeaba participar en el futuro no puedo esperar a encontrarme con mis fans con nuevos proyectos siempre trabajaré para dar lo mejor de mí quiero mejorar aún más con los proyectos en los que participaré en el futuro dicho mensaje para sus fans y la turcoglu también transmitió un mensaje a sus fans al final de la entrevista manifestó que para él era muy importante su apoyo y que siempre estaban con ellos el apoyo de mis fans es muy importante para mí su amor y apoyo me hacen más fuerte siempre estoy con ellos y tendré aún más éxito con su apoyo dijo conclusión la sincera entrevista de sila turcoglu reveló los aspectos desconocidos de la vida de la actriz y las dificultades que experimentó experimentó como puedo olvidar lo que me hiciste al expresar las traiciones y decepciones que experimentó en el pasado turcoglu también habló sobre la lucha detrás de sus éxitos en su carrera compartiendo sus planes futuros y su amor por sus fans el actor una vez más capturó los corazones de sus fans con su entrevista queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós